Pedro Kumamoto Aguilar, candidato independiente a una diputación local por el Distrito 10 de Zapopan, Jalisco, no tiene limitantes para lanzar críticas a los partidos, el sistema político actual y las cúpulas económico-empresariales de México. Con apenas 25 años de edad, el originario del municipio que podría llegar a representar en el Congreso Local del Estado de Jalisco, es egresado de la Licenciatura de Gestión Cultural del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, del cual también fue presidente de la Sociedad de Alumnos y desde donde se embarcó en la búsqueda de un puesto de elección popular para, como lo dice su lema de campaña, demostrar que los muros sí caen. Cualquier iniciativa que yo presente voy a buscar y voy a pugnar para que la firmen más legisladores de diferentes partidos políticos porque cuando lleguemos ahí no vamos a ser servidores de partidos o independientes, sino vamos a ser servidores públicos. Nuestro trabajo es poner al centro las necesidades de las personas, nuestro trabajo es sacar adelante nuestro Estado, eso es la democracia. Kuma, como le llaman en campaña, es el rostro más joven de la recientemente creada figura del candidato independiente. Formado en el activismo, Kumamoto surge de un colectivo donde conversan distintos voluntarios jóvenes sin filiaciones políticas. Las candidaturas independientes desde esa perspectiva es un camino, pero hay muchos, el tema de la sociedad civil organizada, los colectivos autogestivos, las organizaciones comunitarias, organizaciones vecinales, todo eso le brinda muchas herramientas más a la democracia. Yo no creo que las candidaturas independientes por sí mismas van a cambiar o van a generar grandes cambios, sino se necesita de la participación de las personas. La estructura de campaña de Pedro Kumamoto no tiene las ventajas y compromisos de un candidato partidista tradicional. No se beneficia de innumerables pancartas y espectaculares de las calles y de las cuales otros candidatos abusan en aras de posicionarse entre el electorado. Nosotros estamos en toda la lógica de ganar, vemos que no hay ningún tipo de, por así decirlo, limitante. Hemos crecido mucho, lo han visto y lo han constatado en este espacio, dos de cada tres personas ya me conocen, la inmensa mayoría de esa gente que me conoce nos dice y nos ratifica que va a votar por nosotros. A Pedro Kumamoto lo respalda una estructura ciudadana de alrededor de 200 voluntarios que, entre conocidos, amigos y simpatizantes de su proyecto político, se han sumado para aportar, acompañar y convencer a que votar por él es dar pasos firmes hacia la participación ciudadana. Mi agenda, el tema más importante es la participación ciudadana. El tema es que hoy por hoy no tenemos mecanismos para poder impulsar nuestras agendas y eso es lo que queremos hacer, poner al gobernantes y gobernados al mismo nivel y que desde esa perspectiva podamos incidir en la toma de decisiones y si es en movilidad o si son temas de derechos humanos o si es reivindicación de los derechos laborales de las mujeres o si es el tema de violencia intrafamiliar, el que sea, todos son muy importantes, pero ya van a tener un puente construido para que puedan transitar entre gobernantes y gobernados. De alguna forma yo voy a hacer la infraestructura, de alguna forma yo quiero hacer el puente y que nosotros, las personas que ven esto y las personas que apoyen esto, pues que lo habiten.